Si, que lo dije corazón, que lo hubo y siempre en su amor Que lo dije corazón, que está bien con tu otro amor Por favor, mi hija amará, mi señor ya no volverá Ya verás corazón, ya verás las vidas Maldito por eso, ya déjate llorar, ya no sigan sufriendo Maldito por eso, se vuelven en tu amor, la tristeza no lo ves que se limpió mi infierno Maldito por eso, ya déjate llorar, ya no sigan sufriendo Maldito por eso, se vuelven en tu amor, la tristeza no lo ves que se limpió mi infierno Maldito por eso, ya no sigan sufriendo Si, que lo dije corazón, que está bien con tu otro amor Por favor, mi hija amará, mi señor ya no volverá Ya verás corazón, ya verás las vidas Maldito por eso, se vuelven en tu amor, la tristeza no lo ves que se limpió mi infierno Maldito por eso, ya déjate llorar, ya no sigan sufriendo Maldito por eso, se vuelven en tu amor, la tristeza no lo ves que se limpió mi infierno Maldito por eso, se vuelven en tu amor, la tristeza no lo ves que se limpió mi infierno Maldito por eso, se vuelven en tu amor, la tristeza no lo ves que se limpió mi infierno Maldito por eso, se vuelven en tu amor, la tristeza no lo ves que se limpió mi infierno Maldito por eso, se vuelven en tu amor, la tristeza no lo ves que se limpió mi infierno Chiquirina, yo te quería y mi vida me dejaste a ti Aquella noche yo te amé y te entré en mi corazón Aquella noche donde amamos yo Chiquirina, yo te quería, chiquirina me dejaste a ti Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado Tú igual, yo te sigo amando ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Fue como una rosa, mi amor Me enamoró, un solito me dejó Y se marchó ¡Dale, dale, dale!